Muy bien, bueno, hoy se viene la cocina, estamos dando ideas para las fiestas, Navidad, Año Nuevo, ¿sí? Buen día, Chino. ¡Hola, Chino! Pero está muy brusco, ¿qué le pasa? Bravo, Chino. No, en serio, está brusco, ¿qué le pasa? Aprendí a Carloncho. ¿Eh? Carloncho. Carloncho, ¿quién es? Ah, aprendió, sí, Carloncho, cada vez que le da un beso, nuestro compañero te fractura el pómulo. ¡Ah! Pero yo siempre lo chocamos. Un beso, Carloncho. Bueno, pero todo bien, con salito, ¿se solucionó todo? Sí, sí, sí. ¿Está bien ahora? ¿Anda bien? ¿Tranquilo? Perfecto. Bueno, muy bien. Yo no fui, Ariel, fue el Chino, fue el Chino, fue él. Vamos a hacer, vamos a hacer unos langostinos, unos langostinos, empanados y fritos con una salsa de palmitos que es muy fácil y muy rica. La salsa de palmitos, como te voy a mostrar que se hace hoy, si le pones un poquito de gelatina sin sabor es una terrina de palmitos que está buena también. O sirve para rellenar tarteletas o arriba de una tostada. Queda bueno. Para las fiestas el palmito es algo que la gente está acostumbrado. Sí, es fresco, es fresco. Sí, es fresco. Voy a evitar la harina en los langostinos porque una señora me dice, che, Ari, quiero langostinos fritos pero no puedo comer harina porque en casa somos dos helíacos. Bueno, está bien. Langostinos con coco. Te voy a enseñar a hacerlo para que queden ricos, no se queme el coco y no hay harina. Muy bien. Vamos. De acuerdo a la idea. Así que va a estar buena. Y después pasta rellena, uno de los clásicos para el 25. Hay una gran cantidad de gente que el 25 come pasta, pero mucho. Bueno, hoy vamos a hacer la pasta del 25. Bien. Estos son los palmitos. Le mando un beso, un abrazo a Gabo, mi amigo, que él pensaba, ya lo cuento siempre porque no creía, él pensaba que los palmitos, un día le digo, che, Gabo vos, alguna vez viste el árbol de palmitos, viste que están los palmitos colgando. Sí, 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 qué sé yo, si soy un canchero, él pensaba que el palmito es una fruta. Y tú lo podrías hacer, ¿saben lo que es? Es una palma, un arbolito. Ah, Greta tampoco, ya tenía ni idea, también pensaba que los palmitos son como las verdes que cuelgan. No, así para vos, mamá. No, no, muy bien. Estos son palmitos, es el centro de un árbol. Y antiguamente, si alguno va a misiones, en las cataratas y demás, ahí te pueden mostrar los días, mirá, ese es un árbol de palma que tarda años y años en crecer. Hay que cortarlo para sacarle el centro del tronco, es el palmito, entonces dicen, no los consumas. El tema es que hay en Brasil nuevas variedades, en Paraguay, plantaciones que crecen muy rápido y es como plantar maíz, de alguna manera. Son arbolitos, pum, palmas. Es una temporada de ping. Claro, son palmeras que crecen hasta cierto, normalmente es alto, pero crecía muy lentamente, entonces era un árbol que tenías que matar de año. Ahora, las nuevas variedades son palmas mucho más rápidas, de crecimiento rápido para el consumo del tronco. En defensa de Gabo, ninguno de nosotros sabía. No, no, yo había escuchado lo que decía. Entonces Gabo no era lo que decía, vos que había gente que decía que no hay que comerlos porque son árboles que crecen mucho. Claro, claro, por eso, normalmente sí decían, no van a haber más palmitos y demás. Pero el tema es que hay plantaciones de arbolitos de palmas para el consumo. Te escucha bien, te puedes poner una en tu huerta. ¿Cuántos palmitos sacamos de cada árbol? No, es un tronco largo, como usted le decía. ¡Ah! Es un tronco largo que se corta. O a dañarlo. Normalmente dentro de la lata, les cuento, y voy con usted por el kilo y con usted, Rinaldi. Porque está cargadísimo. Dentro de la lata esto no es que se saca del árbol y se come. Esto hay que cocinarlo, se cocina, se cocina como un alcaucil y en la lata están listos para estar. Y queda bien, tío. Y la lata, la lata, la lata, la latero. Ven, tío. Lo de que hoy existen plantaciones y demás porque está bueno. ¿Yo podría tener en mi huerta o no? ¿Puede tener en mi huerta, en mi orto? Si usted es un palmito en el orto, puede tener. ¿En serio, pero entrará no? Es una palma ese, es una palma en su huerto. ¿En una maceta grandota así puede ser o no? No sé si el clima de Buenos Aires va a ayudar. Ah, yo no voy a poder tenerlo en mi huerta. Si yo llevo a hacer el programa con sabor argentina cuando viajamos y demás, lo llevo y vemos, hablamos con los especialistas. Y me puedo traer la plantita. Se trae la plantita y la metemos ahí. Estos son langostinos. Sí. En las fiestas uno a veces se juega, puede haber alguno que dice unos langostinitos. Con la misma técnica, un bastoncito de pollo, un bastoncito de pescado. Para cualquier cosa, la misma técnica, el coco, cuando no podés consumir harina, querés empanar en algo que quede crocante y con sabor, esta es la opción. Para estos, lo primero que hago, ven la cabeza, los bigotes, estos langostinos son argentinos por el color que tienen. Langostinos, camarones, hay miles de familias. A todos genéricamente les decimos langostinos, gambas, diferentes nombres. ¿Sí? Miren, ven la cabecita ahí, corto. Son langostinos crudos. Me doy cuenta que es crudo porque ven acá la carne, es transparente. En vez de ser blanca, es transparentona. Eso marca que está crudo. ¿Cómo vamos a hacer acá? La mejor forma es, ¿vieron las patitas? Acá abajo, directamente es como un anillo este. Corto, corto, con un cuchillo. ¿Quién está hablando? Corto con un cuchillo los anillos ahí abajo. A continuación es como sacarse una alianza. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, una ticha, ¿ok? Sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se ha reencarnado para pasar la mano. ¿Se ve? Así se limpian los langostinos. ¿Saben que tiene acá una avena? Se le dicen, los cocineros le decimos vena. En realidad, ¿saben qué tienen acá arriba? ¿Qué? ¿Qué es? Miren, ¿eh? ¿Nervioso? Mire, ahora, miren. Mirá este cosito acá. Sí, tiene que ver. ¿Ven esto? ¿Saben que es el intestino del langostino? Muy bien. Está en la parte de arriba. ¡Probalo, Greta! ¿Eh? Te agradezco. Bien. Así para vos, mi amor. Lo que voy a hacer es directamente, entonces, ese es el trabajo para un langostino, si querés que quede impecable, puro. Puro. ¿Querés que queden como unas maripositas? Ahora te voy a mostrar cómo se trabajan, le vamos a hacer unos cortes y te los voy a enseñar a hacer fritos. Con coco, a la inglesa, con huevo, con harina. Hoy no va a haber harina. ¿Les parece? Ahora seguimos haciéndolo en un segundo. Vamos a hacerlos así, langostinos. ¿Se acuerdan que tenemos, le sacamos el caparazón? Miren, sacamos lo que era la venita negra y acá lo pongo pata para arriba, sería, y le hago un corte en el centro. ¿Se ve ahí? Esto es para que quede más plano y, sobre todo, digan que no se puede hacer con algo vivo. La patita de la hombra, bueno. ¿Se hace esto y se golpea a penitas? Para que parezca más grande. ¡Ah! Mirá vos. Hay truco. ¡Las! La receta quiero después. ¿Saben lo que voy? Una opción es pasarlos por coco directamente. Sí. Ahora, ¿querés que quede más crocante? Sí. Entonces, acordate de la técnica que era. Un poquito de claras de huevo. Sí. Pasás por clara. Uy, perdón, chino. Ya lo vas a asustar. ¡Ay, qué susto! Colocamos los langostinos ya limpios, ¿sí? Y una vez que pasan por la clara, van a la... Al coco. Esto es coco rallado. O a la miga de pan, pero miga de pan es igual harina. ¿Qué daño hace esto? Esto queda dulzón el coco. Está bueno. Y la salsita que voy a hacer es de palmitos, que es una estupidez muy fácil de hacerla, pero muy, pero rica. Rica de palmitos. ¿Ok? ¿Se ven? Sí. Ahí está. En las fiestas, la verdad que recibís a la gente, unas salsitas y demás van muy bien. Es rico. Hagamos así, miren. Vamos a ir haciendo un par más, pero fíjate. Ah, los puedo hacer antes, sí, los podés hacer antes. Y acordate, todo lo que está empanado, no empieces a superponerlo, sino no pierden humedad. Vos querés que las empanaduras pierdan humedad, que queden sequitas por fuera. Así después no se desprenden. Aceite. Ahí. Ahí. No. No. Está a 160 grados, temperatura correcta. No, con un... Yo me doy cuenta que está caliente porque si lo miro bien veo que el aceite se mueve en la parte de abajo. Si no, otras, pones algún producto. Un pedacito de pan, un poquito de coco. El coco baja y antes de llegar al fondo sube. Quiere decir que tiene buena temperatura. Si el producto ni baja, queda en la superficie y se dora hasta recaliente. Son como indicios para decir que hago, apago el fuego, lo dejo y demás. Otra cosa a considerar en la fritura, acordate, es más sana la fritura con mucho aceite que con poco aceite. ¿Sí? ¿Sí? Algo más. Tiene que estar bien caliente todo el tiempo. Si yo ahora agarro acá y pongo 500 langostinos, se enfría el aceite. Entonces a veces es más rápido que no pierda temperatura. Vas poniendo de a cinco, seis, siete, ocho, diez, dependiendo el recipiente de cocción que tenés y los vas haciendo tranquilos. ¡Comprende! Ahí está. Miren los langostinos cómo se van poniendo acá. ¿Ves? ¡Ay, por favor! Estos son muy ricos. Desde ya que el coco es uno de esos productos que tiene sus detractores, ¿eh? ¿Vieron como el cilantro? Hay algunos que le gusta y otros que lo odian. Bueno, el coco pasa lo mismo. El coco pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice, no, no me banco el coco. Es como Black. Hay gente que no lo dice. Bueno, nosotros lo bancamos. Daniel lo odia. Y hay otros que lo detestamos. Mirámosle coco ahora. Esto es leche de coco. El odio que siente Rinaldi. Es tremendo. Viene del pasado. Es racista. Esto es leche de coco. Bueno, nadie nos puede decir que no sea así. Del pasado. No. Guarda. Mamora. Qué ruido. Qué rico. Salsa. Salsa, salsa. Rápido. Rápido a la salsa. Mira. Palmitos. Sí. Esta es muy, muy rica la salsita. Palmitos. Queso crema. Un poquito de... Mayo. Mayonesa. Sí. Esos son muy amigos del chino, los chicos de mayonesa. Mira. Que venga también. ¿Eh? Que venga. Mirá. ¿Qué se le agrega? Sal, olvidate. Palmitos. Vienen ya la salsa. Y la masa ya está condimentada. ¿Qué es esto? ¿Qué? Salsa picada. Y es el contrapunto. Un poquitito. ¿Qué? De salsita picante. Me gusta muy picante. Para que ya él te la regla. Esa. Ay. ¿Pero con eso un poquito ya se siente? Sí. Lo va a saber. Se siente. Sí. Te digo que igual estoy haciendo por ahí en las casas, parece que no estoy haciendo mucho, pero es una cantidad de salsa bastante grande. Y yo... No, no, te digo el picante. El sabor, el picor. El sabor es salsa picante. Con este cachito. Sí, con este cachito. Sí, sí. Es bastante bueno. El momento, la agregue, ¿eh? El picor. Si vos sos de lo poco más picante, tenés que agregar más. Acá tiene el momento que puedo comer, cuando termino de tragar, digo, esto estaba picantito. ¿Sí? Fueron como 40 gotas, pues fue 3 gotas. Ah, ah. Esa. ¿Sí? ¿Quieren darle color? Sí. Un poquito de semollinos y boulet. Y lo presentamos así ahora. Perdóneme, Chino, que lo atravieso. ¿Estás travieso? No, así para vos, mi amor. Cuando salen de la fritura, ¿eh? Ya estamos. Salen de la fritura. Por favor, por favor, ¿eh? Preparate el tiempo que ahora me lo vas a dar. Quiero ver, porque me habías dicho que hoy llovía y demás. Quiero saber si se mantiene, o ya se queda el buen clima para disfrutar del fin de semana y demás. ¿Eh? Chicos, salen de la fritura. ¿Qué hacemos? Les ponemos sal. Los colocamos en un recipiente, los lagostinitos al coco, con coco puro. Podemos colocar la salsita. Ahí está. Y lagostinos al coco. ¡Bravo! ¿Quién quiere? ¡Yo esto lo hizo! ¿Quién quiere hacer la deuda? ¡Ánima, Rodríguez! ¡Vá, gracias! Agarren un lagostino, está caliente, pero agarren, pónganle, pónganle, pónganlos así con la salsita. ¡Dale! Si estén bien calientes, ha visto, ¿eh? ¡Sí! ¡No importa nada! ¡Oh! Comé, comé, comé. Está caliente y me estoy quemando. Bueno, dame el clima, Sil. ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! Tranquila y no te queme. Vamos a esperar un poquito. Terminad y fíjalo. El clima de acá el miércoles que viene. ¿Qué sensación? ¿Cómo? ¿Sensación que me estoy quemando como loco? A ver, Black, Black, Black. Se hace así. ¿Es buenísimo con el coco? Se moja y se come. Está buenísimo con el coco. Que vos tenés experiencia. Me encantó. Muy bueno. Mirá, ¿no te vas a pasar a la greta o que le guste? Ya puedo hablar, si querés. Ahora sí, ahora sí, vos no podés.